Bueno, pues no la perdonamos, porque jugamos con ignorancia, porque somos irresponsables, somos alegres en la vida en que somos irresponsables. Cuanto más crece la libertad, cuanto más crece la responsabilidad, menos alegres somos y más apretamos las cosas, menos libertad Dios no tiene ninguna libertad, Dios no puede hacer lo que quiera, Dios no puede hacer una ley al revés de como la hizo, no, no la puede hacer, Dios no puede hacer una piedra que no la pueda levantar, no, no, no puede, nosotros sí, pero lo hacemos gracias a la ignorancia, no es verdad que muchas veces en la vida decimos, yo soy ingeniero por un acto de irresponsabilidad, y es verdad, si yo llevo a saber lo que era medicina, no sería hoy médico, si yo llevo a saber cómo era esta, no me casaba, entonces nuestra vida es una consecuencia, pero una fila, una alegoría, una consecuencia de irresponsabilidades, y lo que hemos hecho en la vida casi todo es gracias a lo que ignorábamos en el momento en que lo hicimos, más todavía, ustedes no han intuido que si de golpe se nos abriera aquí la computadora, viviéramos a siete generaciones de distancia, nuestras consecuencias nos quedamos paralizados automáticamente, paralizado, no habíamos nada, nada, ¿quién inaugura una línea en la cual no haya un asesinato, un choque, un avión que se cae, un niño tonto, quién, quién, nadie, nos salva que no vemos, nos salva que ignoramos, y nos llamamos libres, pero la libertad es la ignorancia de los móviles y consecuencias de lo que vamos a hacer, esto es muy pesimista, ¿verdad?, no podemos cerrar así la lección, pero sí, casi casi sería mejor no dar soluciones, créanme, más vale quedarse con esta idea temblorosa de la libertad, en el sentido de que arrojamos piedras y no sabemos dónde van a dar las piedras, y aceptemos esta limitación porque justamente es en este campo de ignorancia donde se mueve bien la libertad. Quiero decir que cuanto más temblemos al hablar de libertad, más libres somos. Creo que he dicho que los que hablan mucho de libertad son los que no la conocen, los que se llenan la boca de libertad, no saben de qué habla. Los que saben lo que es libertad, saben, ya veremos en la otra lección que no lo sabemos demasiado. Los que intuyen, los que de lejos huelen lo que es la libertad, no suelen hablar de libertad. Voy a tirar una piedra, bueno, la voy a tirar, ese sabe lo que es libertad. Va a tirar la piedra, ese no sabe nada. Y parece más libre, claro. Bueno, bueno, sí, hazlo. Ese sabe lo que es libertad. Pero ese es, ¿qué gesto? Hazlo. Y esa es nuestra vida. Estamos con una libertad prendida en alfileres, provisional. Cuando hablemos pues de responsabilidad en la próxima lección y del árbol de la vida, creo que quedará claro. Vamos a hacer un poco de recreo, si les parece, para no cansarnos tanto. Muchas cosas de las que hemos dicho esta mañana son tan titubeantes, tan inestables, que han creado un poco la situación de titubeo. Pues yo quisiera decir que eso es lo que se pretende demostrar. Eso es lo que se pretende demostrar. Estamos seguros de demasiadas cosas. Y el hombre debe estar inseguro de muchas cosas, de todas aquellas que no son seguras. Y como no hay ninguna que sea segura, el hombre debe estar inseguro de todas las cosas. He dicho las cosas. Las palabras valen. He dicho las cosas. El hombre ha de estar inseguro de todas las cosas. Y aquel que está seguro es que es ignorante. Pero falta la segunda parte. No se pueden dejar así tan, 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 tan baleantes las cosas, pero sí es bueno para obligar a pensar. El ejemplo último que he puesto es una engañiza. Cuando yo he dicho, si tuviéramos seguridad o previsión de las consecuencias que entraña una decisión cualquiera de las que tomamos cada día, muchas de las que tomamos cada día, si pudiéramos ver las consecuencias que van a tener, si éramos ahí lejos un homicidio, un avión que se cae, una persona infeliz, y el malo. Bueno, pues esto es una mentira. ¿Y quién te ha dicho que no sea bueno que en el camino que emprendes haya un muerto al cabo de quince días? ¿Y quién te ha dicho que es malo que se caiga un avión lleno de personas? ¿Y quién te ha dicho que si tu tataran nieto tiene un hijo tonto, sea un error de tu decisión? Aquí está uno de los pecados de la humanidad. Las soluciones aparentes y a corto plazo. De esta le vamos a hablar porque esto es justamente uno de los ingredientes de la libertad. Soluciones a corto plazo o aparentes. He citado el caso del golpe de estado. En aquí un caso, en aquí un caso. Un golpe de estado. He fracasado. En primer lugar, no sabes si has fracasado. Fracasado, no sabes si es tu éxito. En primer lugar. Y en segundo lugar, si hubieses triunfado desde lo que querías, no sabes si sería el fracaso de tu vida. Y otra vez estamos en el titubeo de las cosas. Las literaturas antiguas, un salmito de Gilgamesh, que tiene usted en la Biblia, en el primer capítulo, nos habla del corto plazo. Evidentemente que no con esas caladas, que son ultramodernas y además se refieren normalmente a negocios, a letras bancarias, a corto plazo o decisiones superficiales, o condicionales, o condicionales. Estas realidades deben tenerse en cuenta cuando se habla de la libertad. El mito dice así. Cuando el hombre despertó a la conciencia, eso se llama la primera pareja humana, para decirlo. Son todos mitos los primeros capítulos del Génesis. Mito no quiere decir irrealidad, no creo que no para que decir que, porque quizás nos entendemos. Quiere decir que las realidades que se presentan significan realidades más allá de la realidad. Son congresiones de montones de realidades, de trascendentales, de verdades. El mito de Gilgamesh, resumido pues por los escritores hebreos, dice que cuando el hombre apareció a la vida, y cayó, esto lo veremos el próximo video, su conciencia, en aquel momento, el hombre, lo humano, hombre y mujer, claro, lo humano, se dio cuenta de que estaba en un mundo ideal, en un paraíso. Es otro mito del paraíso importantísimo, porque curiosamente, como ustedes saben, todos cuando nos morimos vamos al paraíso. El paraíso perdido. Y si no sabía bien lo que se decía. Es curioso, ¿verdad? Ya que morirse es volver al patio o al jardín donde aparecieron los primeros dos. Lo cual no está muy lejos de la verdad, seguramente. Lo que hemos visto es que no nos interesa. El paraíso. De ahí en el paraíso había una serie de cosas muy curiosas. Entre ellas, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el mito del árbol, si ustedes han leído a Mircea, ya saben lo que significa. Son 400 páginas de mitos. El mito del árbol, como es el del agua, es el que llevamos más adentro los humanos. Cualquiera de nosotros, en su interior, si no lo sabe, no es libre, pero si lo sabe, sí es libre. En su interior tiene un paraíso poblado de árboles. Cualquiera de nosotros. Árboles con raíces profundísimas, que si se tocan, nos morimos. Hay árboles que se han construido aquí dentro, siglo tras siglo, miles de siglos, que si alguien los sacude y le saca las raíces, llegaremos a decir, me quiero morir. Y dicen, me quiero morir. Se han arrancado un árbol. Y eso, los hombres solemos morir así. Me quiero morir, yo ya así, ya no. Se han arrancado de cuajo tus árboles. Has quedado devastado. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay un muerto en casa, que sería mucho, que es un hijo tuyo, tu madre, tu padre, tu marido. Se ha morido. Ha pasado un vendaval arrasado con los árboles del interior. Te quieres morir. Así no se le siente. Hay árboles que no se pueden tocar. Este, que llevamos dentro, repito, que estos mitos traducen realidades personales, este es muy importante. Si algún año podemos hablar de la mitología religiosa, entonces, ¿por qué mundo se andaba? El mito del árbol es, en primer lugar, el sentido que el hombre tiene de estar sembrado. Esto es importantísimo. Cosa que hoy no tenemos. El hombre hoy es un erradicado. Y la palabra muy bien, erradicar, es raíz. Es un erradicado. No tiene patria. Mueve, flota, va de país en país, sin frontera, de ocupación en ocupación, según el dinero, según las conveniencias, se mueve en su coche. Es un hombre apártida, erradicado. Pues bien, las filosofías antiguas, las religiones antiguas, dicen que el hombre viene sembrado. Y de estar ahí. Se necesitaron miles de millones de años para preparar el terreno de lúmuz donde el hombre pueda sembrarse. El hombre es un ser sembrado en toda la creación. El más sembrado. Vosotros seres son tierra. Y él ya no es tierra, él ya es siembra. Claro que cuando se muere pasa a ser la tierra de la creación. Si lo dice él ya no es. Tierra eres. Y a la tierra vuelves. Eso es otro mito, pero muy bueno. El hombre no es tierra, es el árbol. Y está tan sembrado que toda la tierra se hizo para él. Tierra donde pudiera echar raíz. Por tanto, el hombre es tanto más libre, cuanto más raíces tiene, cuanto más hijo es de su pasado. El hombre erradicado no es libre. Y sin embargo lo parece pues el bien se lo lleva como un globo. Los globos no son libres. Están a merced. Esto lo decía el Comte de Moïse. Muy bueno. Entonces decimos, él, tú pones una barca en el mar, y no te jajas. La barca es libre. Y llevará, pues, donde Dios quiera. Y una barca en el mar. se ha perdido el timón, el motor, el mástil, las velas, la barca con dos hombres ahí, en pleno mar. Esta barca es, esta merced. ¿No es libre? Tú hablas de libertad. Esta barca es supremamente esclava. Está perfectamente determinada a dónde va a llegar. Lo que pasa es que no lo saben los que van dentro. Mira la computadora, la computadora trascendental. Dice que, durante una hora soplará un viento de sur. Luego se combinará con uno de este y entonces la barca hará así. Pero luego, como vendrá una corriente marina que desviera un poco la barca, al final de eso se suma, se controla y va a dar en la peña tal. Y ahí se sube. Eso que llamas libertad es la suprema determinación, es la ignorancia de los móviles. El hombre, hoy, es como una barca que está a merced de todos los tiempos, perfectamente determinado y se llama libre. Yo no tengo raíz. En cambio, si lo siembras un hombre y no se puede mover, lo he sembrado, lo he atado, este es tanto. Justamente, llegó que cuanto más sembrado está, más libre está. El mito del árbol es evidente. Los árboles de raíces superficiales, el fin del viento se los lleva. Los árboles que cantan al viento, estos son raíces profundos. Cuanto más sembrado uno está, más libre. Había en el paraíso un árbol y era un árbol de la ciencia, del saber, del bien y del mal. Esto se llama la libertad. Si yo sé dónde está el bien y dónde está el mal, soy libre. Dios es supremamente libre porque sabe dónde está el bien y dónde está el mal y es tan libre que solamente puede hacer el bien. Ya lo vio santo Tomás. Aquellos que dicen que ser libre significa escoger entre el bien y el mal, están degradando al hombre, decía Tomás de Aquino. El hombre es tan supremamente grande que solamente puede escoger entre bienes. El mal no entra en la opción y si entra, entra socapa de bien siempre. Si el mal se presentara como mal, el hombre jamás lo elegiría. Hemos estado hablando ya antes. Lo que pasa es que el hombre no sabe una cosa que es mala. Un tren que descarrila lo hemos de evitar, evidentemente que lo hemos de evitar. Pero si se da el descarreglamiento, tú no puedes decir que ha sido una desgracia. Posiblemente no ha sido una desgracia como la muerte del hombre no es una desgracia. Bueno, entonces estaba el árbol del saber del bien y del mal, quiere decir el árbol de la libertad. Noten que la libertad por lo tanto es un árbol, un árbol sembrado. Digo que Mircea ya se entretiene muy bien en lo del árbol. Este árbol del paraíso es tan importante que su leña pasó durante, no se sabía cuántos años, seis mil años decían los israelitas, hasta que al final por una serie de coincidencias saben dónde puede parar este árbol. Sí, en el Golgota, la cruz, es el árbol del paraíso. Leán a Mircea y se perderán por todas las ramas de este árbol. Es impresionante el mito del árbol y además este árbol es tan alto que llega a tocar la cima del cielo y los hombres por él se encaraman y suben al cielo. Este árbol es la manera de llegar de la tierra al cielo. Todas las leyendas de todos los pueblos tienen esta del árbol y un hombre que se encarama por sus ramas, es mayor que curiosamente es una planta de haba, una haba, fíjate cómo se puede. Es tan débil pero él puede. Se puede encaramar hasta llegar a la divinidad. Pero el hombre se hace Dios por la libertad, el árbol del saber del bien y del mal. Si el hombre sabe distinguir entre el bien y el mal, otra idea que también va en la Biblia, cuando Acá recibe la profecía de Isaías, el capítulo 7 de Isaías, le dice que una virgen engendrará, se llamará Immanuel, Dios con nosotros, porque distinguirá entre el bien y el mal. O sea que la característica del Mesías es que sepa distinguir entre el bien y el mal, cosa que el hombre no sabe hacer. Y bueno, pues en el paraíso ya el hombre tenía la manía, a ver si le logro discernir el bien y el mal. Y lo puso en un árbol. Y ahí estaba el árbol. ¿Y qué pasó con el árbol? El arbolito del paraíso. Ahí fue el hombre, recién estrenada su inteligencia y lo vio lleno de fruta. Otra vez el mito. La fruta del árbol es el resultado porque él significaba eso. Pero curiosamente, Dios, que es la conciencia, la ven aquí. Le dice, no hace comer esa fruta. No comerás. De todos los árboles puedes comer. Fíjense el mito que es el claro, pero que el bien y el mal no hace comer. Eso se lo dice la conciencia. Dios. Pero el hombre, mejor la mujer. Eso es otra cosa. Recuerden que aquí hay el mito del andrógino que puede ser la parte femenina del hombre. Quiero decir, la conciencia. Eso no, no se asusten las señores. No tiene ninguna importancia. Ya saben que el Génesis presenta al hombre andrógino porque Dios le saca la mujer de su seno, de la costilla. Es muy serio para meterse por ahí. No hay que hacer la broma de decir que la mujer que salió en la televisión el otro día, que la mujer es la que tienta la mujer. No se me vaya con esa tontería. Aquí se habla del hombre, de lo humano, que es masculino, femenino a la vez. Lo humano. Bueno, pues el hombre tiene, digamos, su parte femenina, que no se debe decir así, su parte de inmediatez. Dicen que la mujer, lo femenino, intuye lo inmediato. Eso quiere decir el Génesis, el Gilgamesh. El hombre que quiere apresarlo inmediato, yo la fruta sentía por ahí dentro, digamos, en la conciencia, que no la has de tocar. Pero como vio que era buena y que le podía, vio que era buena, es la frase. Yo que era buena y que le podía satiar la sed o quizá el gustito de tocarla y saber qué gusto tiene, alargó la mano y la comió. La fruta es el resultado, el símbolo del bien y del mal. Entonces el hombre pensó, si yo como esta fruta, sabré dónde está el bien y el mal. Mejueré que lo dice el Génesis. Y además añade, serás como Dios. Fíjense qué cantidad de mitología hay. Fíjense, o sea que el día que el hombre sepa dónde está el bien y el mal, el árbol mismo le está diciendo que será como Dios. Habrá subido el árbol porque Dios está en el extremo de la punta del árbol. Pónganse en mitología. Venga, venga páginas de mitología. Entonces el hombre está al pie del árbol, un árbol le dice, no lo comas. Pero lo inmediato de lo humano, la presencia de lo que está cerca, sí, sí, lo voy a comer, lo voy a comer, sí, lo comas. Y al comerlo, siente que alguien le dice, alguien le dice, si lo comes, como es el resultado del sentido del árbol, sabrás dónde está el bien y el mal. Y si llegas a saber dónde está el bien y el mal, serás como Dios. Habrá subido la punta, serás lo que eres. Bueno, antes de todo, recuerdo que yo, cuando yo estudiaba, nos sorprendió a todo el mundo diciendo, Adán y Eva, lo humano, no pecó porque quiso ser Dios. Esto es su meta. Hay que subir a la punta del árbol. El pecado está en haber querido ser Dios por un camino prohibido, que era el de comer la fruta. No, no digáis que pecaron queriendo ser Dios, a eso están llamados. Pecaron porque equivocaron el camino. Creyeron que llegar a ser Dios era conocer el bien y el mal, lo cual es verdad, pero que el conocimiento del bien y el mal se les vendría por la comida de la fruta cuando no les vendría por la comida de la fruta. Entonces, ¿qué significa este mito? Significa que ante la conciencia, ante la intuición de que el árbol se sube del daño a del daño hasta que llegas a la meta, ante esta intuición que todo hombre debe tener y tiene, está la tentación, la serpiente, ¿qué te diga? La tentación de lo mismo, de lo inmediato, la serpiente está al lado, no es el misteriosa, ¿qué te está diciendo? No, hay un camino más corto que subir así durante tres semanas el árbol para arriba. Cometes un fruto, tendrás el árbol dentro y ya eres Dios. Y entonces, tú quieres llegar a tu meta, que es tu meta, la punta del árbol, pero con una solución a corto fácil o con lo prohibido. Entonces, el pecado del hombre primitivo, el error del hombre primitivo es haber entendido que la distinción entre el bien y el mal, la libertad, se logra de golpe mordiendo una fruta. Se logra con el trabajo de toda una vida. por eso ha quedado tan confuso lo de la primera parte, abre bien. Esta confusión es la que debemos llevar en la vida. Esta es la libertad. Comiendo fruta no tendremos que matar, no sabremos el bien y el mal. El hombre se perdió y fue arrojado del paraíso y perdió de vista para siempre el árbol del bien y el mal. ¿Qué significa esto? De corto plazo y provisión. Significa que las soluciones a corto plazo satisfacen. Comes la fruta y te quita la fruta. Y encima dices que el sabor más bueno tiene además de color que sana. Y todo esto está muy bien. Esto está a corto plazo. Pero que has asomido la fruta has perdido el tiempo que debías haber invertido subiendo y encaramando de la fruta. Has perdido el tiempo. Concretamente, pues, ¿qué quiere decir el mito de Adán y Eva? Quiere decir que Adán o Eva igual el hombre sabrá lo que es el bien y el mal cuando esté en la punta del árbol. Y esta punta del árbol se conquista. Uno se encarama rama a rama es la evolución. Veremos el próximo día que el árbol de la evolución pinta a puente del árbol es este árbol, justamente. Es la evolución en el caso humano de toda una vida. La conciencia. Yo sabré quién soy yo cuando yo sea yo. Cuando yo sea en la punta. Por eso, justamente, lo que decíamos antes, la conciencia. Si yo al salvarme voy a estar en la punta de arriba del árbol no sé que yo soy yo, no me he salvado, exactamente. Pero es que resultará que al estar en la punta por primera vez me dará cuenta de que yo soy yo. Es ahora cuando yo apenas soy yo y tengo apenas intuición lejana de lo que soy. Cuando sea yo, sabré de verdad quién soy yo y lo que soy yo y gozaré el ser mío. Cuando esté en la punta, esta punta se logra no comiendo fruta, sino encaramándose. Por tanto, lo que no hemos de perder de vista es que nuestra libertad se logra en la medida que subimos, no en la medida en que comemos fruta. Traducido ya, si yo tengo aquí delante todas las consecuencias de una acción que voy a hacer y digo, lo veo claro, plástico, eso es comer fruta. Aunque veas, por eso no las ves, pero aunque vieras las consecuencias, a lo mejor el camino que lleva a una consecuencia desagradable es el verdadero camino. Quiero decir que mientras esté en caramas, si pudiera, vamos a ver, si pongo el pie en la rama tercera, se me romperá o no. Eso no lo sabrás hasta que pongas el pie. Has de poner el pie. Y si me descalabro, seguirás adelante. Pero sabrás solamente si la rama aguanta cuando estés en ella. Antes no lo sabrás. Si yo me caso y me sale un hijo tonto, no me debo casar. Nadie lo ha dicho. Además, del papel que hacen las cosas estropeadas o rotas en la vida, que nadie tampoco puede hablar porque son a corto plazo. Por tanto, primera cosa, nunca una solución a corto plazo es la solución y nunca una contra solución, digamos un fracaso, a corto plazo es definitivo. Eso en primer lugar. Primera nota para la libertad. Por eso somos libres, porque ignoramos. Razón tiene que ir. Y cuando seamos libres de verdad será cuando no ignoremos con una libertad que aún no podemos entender porque nos obligará a hacer solamente lo que cada vez tengamos que hacer sin observar. La opción, por tanto, entre diferentes cosas es de limitación del sinógeno. La opción que nos lleva a la solución de una sola cosa acertada está solamente en la punta del árbol. Mientras vamos por el árbol, las soluciones seguras como es comerse la fruta, seguras, digo comerse la fruta, no son seguras. Lo que se ve inmediatamente no es un criterio para la libertad. Lo que se ve claro no es criterio para la libertad. Lo que no se ve claro y lo que es un fracaso tampoco es criterio. Puede ser un camino para la libertad. Mientras subimos el árbol, la rama que se rompe y nos hace daño puede ser un camino más rápido hacia la punta del árbol que no la rama que no se rompe. Esto se dice de muchas maneras en el Génesis y ya en la filosofía normal sin apelar a la religión. Claro, como ustedes van viendo las religiones son las concreciones de las filosofías humanas. Si la filosofía humana es una cordillera la filosofía humana la religión es la suma de esta punta con esta con esta con esta o sea es la suma de las alturas del pensar humano. Es una forma de decir lo que se llama que se llama mi vida. Pongamos unos ejemplos para que nos entendamos. Si comer la fruta del árbol no es escalar el árbol esto quiere decir que lo inmediato es siempre ser tiempo es siempre tentado. Lo inmediato quiere decir lo inmediato humano no lo inmediato que tengo cerca sino lo inmediatamente visible. si yo veo que tomando esta decisión dentro de cinco años descarrila un tren esto es inmediato para mí. Veo claro que debo evitarlo en principio sí, claro está. pero no es nada pero no es nada claro que evitándolo haga yo un bien tampoco es claro eso es lo que se debe de quedar acá. Pues bien corto plazo y provisional se llama lo material o individual estos son los enemigos de la libertad inmediata todo lo que se tome como solución a corto plazo para salir de un impasse de un problema inmediato o provisional en sí es una concesión a la serpiente a lo material a la tentación de lo material el día en que el hombre haga sus decisiones sobre lo material se está equivocando compromete su ascensión por el alma el materialismo es una tentación el dinero el consumo la comodidad eso ya lo estamos viendo ¿ya? yo no puedo decir mira mato a este porque me es cómodo eso no la dice nadie la comodidad es inmediata pero no se tolera yo robo porque necesito comer bueno esto sería le ponemos un ejemplo yo robo porque necesito comer pero pues no no hay otros caminos para comer que no se toman y pero noten bien lo que está diciendo el árbol lo material por tanto por bueno que sea es una solución a corto plazo el hombre no es material lo individual que es que la creación es para que yo la coma la fruta no es una solución es a corto plazo dicho en positivo esto quiere decir la materia no es más que un paso que hay que dar un camino un vehículo que nos lleva no podemos tomar soluciones a nivel de materia por eso cuando estamos en la vida por ejemplo es la religión ahí está la religión el hombre tendrá la tentación la serpiente enroscada que le dirá la realidad es esta que tienes lo importante es esta vida que tienes lo que es definitivo es esta decisión que vas a tomar esto son tentaciones esto no es verdad la realidad del hombre no es esta vida esta vida es provisional no se pueden tomar resoluciones a nivel de esta vida ya me dice entonces cuando se ha invertido esto el hombre ha vuelto a caer en el pecado de Adán cuando uno dice no, no a mí lo importante es esta vida lo demás y se nos está diciendo no hay más paraíso que este paraíso no hay más justicia que la que pongamos nosotros no hay más vida que esta vida entonces tenemos como visión lo material lo inmediato lo de corto plazo esta propia vida es un corto plazo y entonces nos comemos la fruta y nos quedamos ahí echados del mal en cambio si todo lo que sucede a corto plazo que es lo material lo individual esta propia vida los sentimientos humanos que tenemos los tomamos con temblor como provisionales estamos ascendiendo el árbol que es una despedida de la dimensión nuestra terrena y nos lleva hacia arriba el mito pues nos conduce al final de lo que queríamos decir libertad debe definirse de dos maneras primero libertad es ciertamente para muchos y para todos nosotros en ciertos momentos una gran ignorancia somos libres en cuanto ignoramos muchas cosas si las supiéramos no decidiríamos no seríamos pero sin embargo hay que aceptar esta ignorancia nuestra libertad es ahora provisional debemos saber que es provisional estamos haciendo concesiones a corto plazo pero que deben hacerse en cierta manera si estas conducen a la decisión a largo plazo la decisión a largo plazo de la libertad es que cuanto más sepamos más la opción se hace única y que por tanto la libertad que tenemos ahora que es posible gracias a la ignorancia cada vez se estrecha más de forma que cuanto menos ignoremos menos libertad de opción tendremos porque llegaremos a la libertad definitiva a la libertad de la cúspide del árbol que es una libertad en la cual opción que decidamos que tomemos da siempre en el blanco pero Dios no es libre con nuestra libertad nuestra libertad es posible y debe manipularse gracias a la ignorancia por tanto es libre aquel que dice tomo esta decisión porque me parece la mejor no sé si lo es este es libre con la libertad de ahora cuando esto se purifique se depure tendremos que tomo esta decisión porque creo que es la mejor y cada día veo mejor más claro que es la mejor llegará un día en que de verdad veas claro que esta es la única la mejor entonces serás libre con la libertad de Dios el cual es capaz de hacer solamente una cosa una cosa siempre lo mejor traducido a nivel humano a nivel de responsabilidad que es la última palabra que podemos explicar esto queda claro Dios si entendemos algo de él entendemos que haga lo que haga siempre es a favor nuestro ¿verdad? o sea de Dios nos podemos fiar siempre del hombre no nos podemos fiar siempre no porque el hombre sea malo sino porque es ignorante y puede hacer el mal queriendo hacer el bien corto plazo en cambio Dios ya nos podemos fiar siempre porque aun cuando parece que hace el mal siempre hace el bien esto es responsabilidad ¿qué responsabilidad tiene Dios? total porque no puede hacer más que una cosa que es lo bueno responsabilidad total cosa que haga que está bien hecho responsabilidad del hombre relativa a corto plazo porque al querer hacer el bien como es libre puede sin querer hacer el mal y por tanto no puede responder totalmente tú cuando te casaste ¿sabías a qué te comprometías? no ¿ves la responsabilidad? entonces ¿qué responsabilidad tenías? y podrás contestar la máxima en aquel momento y acabas de decir que no sabías qué es lo que se te venía encima claro que no lo sabías y sin embargo ¿qué responsabilidad tenías al casarte? pues la máxima que podía tener en aquel momento la que se te venía ¿ves la libertad? ignorabas muchas cosas pero tomas una resolución yo quiero jugar esta carta queremos lo que sea bueno el hombre que promete más que esto no es libre porque ignora los móviles de su libertad Dios puede prometer más que esto Dios promete que siempre nos hará bien esto quiere decir que en 20 opciones siempre tomará una la única que puede tomar hacernos el bien por tanto la responsabilidad es total aun cuando llueve o truena o un rayo cae sobre la casa hemos de pensar es para mi bien es verdad es que Dios no es exterior a mí es lo que yo de verdad quiero ya he juntado las dos cosas cuando yo decido y admito el margen de libertad cuando yo ignorando las consecuencias de mis decisiones y de mis opciones opto por una carta que puede ser equivocada en realidad me estoy acercando cada vez más eliminando posibilidades a aquella decisión que no puede ser equivocada que es una y definitiva que es la de la punta del arco entre tanto es posible que cayéndome por todas las ramas me esté acercando a aquella punta la libertad por tanto es ignorancia y es compromiso es responsabilidad pero responsabilidad en esta vida la siguiente aunque no sé de qué respondo al responder respondo de todo lo que pueda eso me lleva a que un día tome una decisión de la que puedo responder totalmente al responder de ella ha quedado más o menos claro lo que quería decir al final de la exposición de hoy tienen el árbol del saber del bien y del mal que lo hemos puesto es libertad de entonces libertad para es la punta del árbol la que acabo de explicar libertad para hacer lo que verdaderamente uno quiere pero claro uno no sabe lo que verdaderamente quiere ni sabe si uno llega a hacer lo que verdaderamente quiere haciendo muchas veces lo que de verdad no quiere la rama que se rompe ¿verdad? yo dices yo no tuviera que hacer esto no me gustaría tener que hacer esto yo sin embargo lo tengo que hacer entonces tú estás haciendo lo que no quieres ¿en nombre de qué? ¿en nombre de qué algún día puedes llegar a hacer lo que quieres? hay cosas que las hacemos sin querer y hay cosas que nos duele hacerlas pero las tenemos que hacer y las hacemos y nos comprometemos con ellas entonces es que estás adoptando una libertad de tránsito pero no como definitiva que sería entonces de corto plato sino como creadora de una libertad cada vez más depurada que te llevará a hacer lo que de verdad quieres hay que hacer por tanto muchas veces lo que no se quiere para llegar a hacer lo que se quiere los nominalistas de la libertad absoluta de Dios lo he dicho Dios no es libre esto decían ellos y es verdad es tan verdad que Dios es libre como que no es libre ya lo ven ustedes Dios no es libre con una libertad de opción que le puede llevar a decisiones de las cuales se arrepienta después no esta es nuestra libertad pero Dios no es libre no es libre como nosotros nosotros somos libres de forma que podemos optar y que después de la opción nos arrepintamos de lo que hemos optado Dios no es libre con esa libertad sin embargo a fuerza de equivocarnos en las opciones llega un día en que nosotros podemos acertar con el agujero verdadero y al tomar una decisión vemos con el blanco de la libertad con esa libertad es libre Dios entonces Dios no es libre con nuestra libertad porque es libre con la libertad de la verdadera libertad y nosotros somos libres en nuestra libertad porque no somos libres en la libertad de dimensión absoluta que es la libertad tanto más libre es uno cuanto menos puede hacer lo que no quiere ¿verdad? ¿verdad? y tanto más libre uno es cuanto más puede hacer lo que uno quiere el día en que uno pueda hacer solamente lo que quiere es totalmente libre y no puede hacer más que lo que quiere solo puede hacer lo que de verdad quiere entonces este es libre hacer lo que no se quiere hacer no es estar libre de y por tanto no se es libre para hacer lo que uno de verdad quiere libertad es la meta que hay que lograr es la cima del árbol del saber del bien y del mal la verdadera dimensión del hombre que apenas ha dado el primer paso hacia él estamos como Adán lleva a los pies del alma que es lo que falta decir del mito la opción cuando es de corto plazo de comerse la manzana es una opción que se hace al pie cuando uno se encarama cuanto más se encarama menos manzana hay menos opciones equivocadas se pueden hacer y menos rama hay para dispersarse ven ustedes así llega una punta donde solamente hay una posibilidad por eso el mito del árbol es tan lleno porque significa infinidad de cosas el árbol cuanto más abajo es más disperso es cuanto más sube más se concentra más es convergente las opciones cada vez son menos dispersas y más apuntan a un fin determinado en síntesis se puede decir lo siguiente ya habremos terminado esta pesada lección pero por lo menos obliga a pensar cuando uno decide pongámonos en en la en individuo y persona o en conciencia saber que se sabe cuando uno decide debe preguntarse como la libertad es la libertad de y para a ver si somos libres o no yo voy a tomar una decisión desde donde la tomo desde lo que soy o desde lo que no soy ¿claro? persona es ir a ser ¿no? paso de individuo a fuerza entonces yo en este momento estoy entre individuo y persona vengo del individuo voy a la persona tengo un tanto por ciento no sé cuál de individuo y otro tanto por ciento de personas voy a tomar una decisión por dos de una importancia me debo preguntar ¿desde dónde la tomo? desde lo que no soy o desde lo que ya soy la decisión cuanto más cerca se toma desde lo que uno no es es provisional y engañosa de libertad cuanto más cerca se toma del núcleo de lo que uno es más definitiva es y más cerca está de la libertad Dios que es todo ser no puede tomar más que decisiones desde el ser con todas las expectativas el hombre que es un ser que deviene un existir que va a ser puede tomar decisiones desde lo que no es y eso es terrible y uno no se da cuenta por ejemplo cuando vas a vengar cuando quieres matar posiblemente tomas decisiones desde lo que no eres desde lo que es individuo a mí me conviene matar y mago el convenir es que te has comido el exterior ese individuo estas decisiones no tienen garantía ninguna es la decisión de Adán y Eva junto a Adán por lo tanto la pregunta fácil y la clave sería esta la libertad está en estas proporciones cuánto más uno decide desde lo que es más libre es y menos son las opciones cuánto más uno decida más cerca de lo que no es menos libre es y más numerosas son las opciones tanto puede llegar uno a decidir desde lo que no es que incluso el mal entre en la decisión que no es posible de lo que es preguntando Tomás uno el hombre es tan noble que no puede optar entre el bien y el mal siempre entre dos bienes o tres entre el mal y el bien no el mal puede entrar en juego en cuanto se disfraza de bien socapa de bien sí bueno entonces ¿por qué el hombre que desea el bien y no desea el mal puede caer en el engaño del mal de la serpiente y ser atraído por el mal porque el mal se disfraza eso en primer lugar y porque la decisión del hombre puede tomarse en el borde del no ser desde el borde del no ser donde el mal acecha entonces es claro entonces en la opción no es ya solamente un número de optativas de diferentes bienes entra en la opción incluso el mal entonces uno opta entre veinte bienes bien pero si opta entre veinte bienes y veinte males entonces cuando más cerca se toma la opción desde el individuo de los que no somos más opciones hay porque incluso el mal entra en el borde cuanto más nos acerquemos a lo que somos la opción es cada vez más libre y la opción es cada vez menos numerosa porque ya el mal y el bien medio bien a corto plazo ya no es aceptable ya no es aceptable si quieren que discutamos o aclaremos hemos alargado mucho y es una pena en días tan hermosos pero si quieren podemos aclarar algunos cosas la libertad y la responsabilidad son la medida de la sabiduría si esto el mal y la ignorancia son sinónimos claro entonces esto son bíblicamente lo son el pecado original es un acto de ignorancia eso cuando hablabas ahora del mal es que como que me quedó muy claro durante toda la mañana y en otros procesos ya que como que lo que realmente hay que hacer es la eliminación de la ignorancia y cuando antes aludía a que destruir naturalmente no era dar el hecho consumado sino dar fermento o germen dijiste supongo que eso yo somos adultos pero yo quiero que quede claro y lo apunté también al niño solo germen o fermento si fuera posible si no en la educación eso sería la eliminación en parte de la ignorancia yo diría más todavía que la ignorancia se eliminar con la ciencia claro pero no queda claro es dicho así yo elimino mi ignorancia a medida que sé con la ciencia lo primero que he de saber es que soy ignorante es la primera ciencia no la final la final también será esta pero esta es la primera quiero decir que el hombre que sabe y sabe que sabe no son muchas garantías la garantía es el hombre que sabe y sabe tanto que sabe que no sabe es que es garantía y aquí está el fermento porque el hombre que sabe y sabe que sabe puede satisfacerse y no fermenta nada en cambio el hombre que al saber sabe tanto que se entera de que no sabe aquí hay fermento porque lo primero que dirá pues he de llegar a saber la ignorancia se vende con la ciencia pero la ciencia de la ignorancia al ser consciente de que eres ignorante el saber es saber que no sabe de todas las formas entonces no tuvo el hombre en sí no más que esa opción de ser duano que le decide entre largo y bien y mal no tuvo otra opción pues que no tenía pasada es decir al hombre se dispuso la alternativa de elegir entre largo y bien y mal según el mito según el mito ¿se refieren al mito o a la realidad en sí? a ver si el mito es perfecto el mito se me acerca a la realidad es por eso no lo acabo de decir lo estoy mezclando los retos es que lo hacemos con el pecado original voy a decirlo ordinatoriamente porque no se nos ha presentado más que ese año si la parte del árbol dual que viene del mal que se hubiera presentado un árbol del cual ya la puntita de arriba estuviera ya abajo lo que no se puede mucho posiblemente y no hubiera sido tan posible que no hubiera sido tan posible imposible entonces ese es el enigma del origen el nombre digamos que es el mismo por eso miramos para atrás yo mismo sin duda es es un mito de origen un mito original de todas formas yo quisiera decir que estos mitos originales que suelen llevar años de experiencia antes de formularse años no miles de años y tiene una ventaja y es que el hombre se enfrenta con el árbol del bien y del mal que es la eterna opción del hombre lo que haya otros árboles o no es secundario en realidad el problema del hombre el problema que define lo humano he dicho que el hijo del mesías es la opción y el conocimiento del bien y del mal eso es lo que hace libre o extrao al hombre y el problema está sin resolver porque el hombre ante el árbol del bien y del mal resolvió mal por primera vez por eso dirán los teólogos que la condición humana está parada en su base porque ya la primera vez tomó un camino equivocado y por ahí va pero es lo que digo yo es que no tuvo más opción de tomar ese camino porque estaba en el paraíso y con miedo del árbol de la ciencia no, no, no eso no se entendía no, no el tomó porque no tiene otra opción no, no es esto lo que quiere decir el mito por eso calla si hay otros árboles la opción está en que en el árbol del bien y del mal o sea el eterno problema del hombre se puede resolver de dos maneras a corto plazo y a largo plazo el hombre dice ¿cómo me hago yo con este árbol? bueno una de dos subiendo arriba y eso me lleva treinta años de encaramar o comiéndole el fruto y esto es más fácil y optó por el fruto o sea el mito no está entre los otros árboles está que la pregunta del hombre ¿qué es el bien y qué es el mal? se puede responder con la conducta de toda una vida o con una opción momentánea y el hombre decidió la segunda que está equivocada eso es lo que le interesa al escritor que haya otros árboles está el árbol de la vida al lado pero no interesa es que la opción la pregunta eterna del hombre ¿qué es el bien? ¿qué es el mal? ¿qué ha sido hoy? hemos dicho que cuando te casas a lo mejor te dicen tu matrimonio será un fracaso y te dicen te podrían predecir ¿no? ¿tú no? ¿quién? todavía tendrías que preguntarte mi matrimonio será un fracaso y eso es negativo o positivo esta pregunta entonces ¿dónde está el bien y el mal? una cosa que parece un mal puede no ser un mal ¿cuántas cosas nos pasan en la vida que al final son bienes y hemos llorado sobre ellas incontrolablemente y ha resultado que era un bien la eterna pregunta el bien y el mal pues bien la distinción el hacerse con el bien y el mal es la tarea de la vida hay que subir al árbol a esta vida y no se logra comiéndose el fruto eso es todo lo que quiero decir luego el castigo es eso ya es especulación por tema o sea si no tiene más que ese camino que yo lo veo que yo lo entiendo así pero ya la dictó la realidad y veo que ese es el camino que hay que comer de esa forma lentamente entonces ya estamos determinados como es la profecía de la verdadera libertad no hay opción no hay opción me voy a preguntar ¿por qué hablamos siempre de bien y de mal si no hablamos de unidad y de dualidad? está bien perfecto la pregunta es perfecta y la respuesta no la sé es cuestión de palabras humanas tantas veces nos perdemos las palabras es un fruto provisionalísimo se pudre en dos vidas como el del paraíso y otras igual felicidad e infelicidad infierno, cielo todo eso son palabras son sinónimos en realidad fíjense esto ya es teoría mía de verdad acabo de decir que todas las palabras serias son sinónimas pero esto es como cuestión de palabras sinónimas bien y mal punta y base otra vida esta vida teclado y gracia luz y niebla todo eso significa lo mismo lo mismo lo mismo claro a mitad del árbol abajo no desde mitad para arriba significa lo mismo hay que llegar a estas conclusiones es cuestión de palabras de palabras y ya hemos hablado hoy de pecado original sin querer no ha habido una sola protesta dígalo usted según cómo y según dónde qué injusticia el pecado original qué barbaridad hoy no ha sido la misma palabra pero no también no tiene problemas el pecado original ninguno según cómo lo diga comenzamos de que es una cuestión de palabras la vida humana y no cuestión de palabras eso lo vieron ya los los alejandrinos no hay más que una palabra el lobo eso es todo ahí está todo lo mismo cuando la gente se está diciendo la otra puede estar con el cuerpo del hombre se arreglan una serie de árboles de una país de un lado de la derecha a veces el hombre cuando se arregla con este árbol de unaeres que se llama es de un lado que no hay de una Estadola que no hay de una historia de una fundación de una doctrina está muy bien si dependemos de cualquier árbol como no sea el de la dimensión humana del bien y el mar y el paraíso si dependemos de cualquier otro árbol somos esclavos exactamente como el mono que vive sobre el árbol del cual defendimos perfecto perfecto como no sea este los demás una de estar dispuesto a que se los lleven todos por delante y que uno se quede en casa el árbol que estará arraigado de verdad es este el de la vocación ese no se lo puede dar ningún bien por otra parte lo de los valores ya sabes que más chévere tiene un mensaje de los valores que hay que recordar siempre los valores son todos secundarios por todos dependen de una opción primaria la escala de valores nace dentro de una opción claro yo quiero ser ingeniero entonces cobraba los programados no quiero ser médico por eso no tiene valor yo a mí me hablaron hace unos años de una película que vio la televisión de unos náufragos y hay una escala de valores impresionante están todos en la barca en un vendaval o un maremoto y se van hundiendo entonces no queda más remedio que liberar la barca cada una que de una obra había salvado sus maletas sus cosas temporal tan tan terrible van tirando maletas cada uno ya dice no lo que iba a salvar cosas que uno quería contra el corazón las van tirando pero la cosa se pone fuera porque ya ya es que hacían los víveres sigue el vendaval y entonces dicen no no la barca no entonces que hacen deciden que lo primero que hay que hacer es tirar a ancianos o heridos al barca los van tirando para que los jóvenes y las jóvenes a la vida subsistan en la barca fíjense los valores como cambian inmediatamente primero cada uno tenía su maletita al final como ahora no es de otra escala la cosa es salvarse la maleta dando pero salvar los hombres para una escala inferior o superior es igual bueno pero si se pueden salvar 20 y somos 30 hacemos no morimos los 30 o salvamos 20 crean otra vez una escala de valores si decidimos que nos salvamos todos ya son unos valores todos quedamos aquí no mejor que se salven 20 los 20 más jóvenes y que los viejos que les quedan dos o tres años de vida pues que hagan el sacrificio y los van tirando a la voz se van tirando a cambiar otra vez la escala de valores y sigan ustedes apretando la barca y verán cómo crecen los valores todos los valores son secundarios todos no hay ninguno primario no hay ninguno primario más que una opción primaria que es la humana el momento que el hombre decidió ser hombre es que lo decidió que no bueno como evolución no lo decidió una vez aparecido si lo deciden nosotros decidimos o no decidimos ser hombre una vez que uno decide ser hombre que ha puesto el árbol el que no se puede arrancar en su seno todo entorno se hace valor y de eso estamos hablando y en el próximo día seguiremos por estos caminos si el sábado hay plan